El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del síndrome de intestino irritable en población adulta, desarrollada por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, en las que actuaron como líderes el doctor William Otero y quien les habla, Jaime Alvarado Estene, con el apoyo temático de la doctora Paula Andrea Roa Ballestas, el doctor Gerardo Puente Leal, el doctor Mario Andrés Jaramillo y por supuesto todo el grupo Cochrane de la Universidad Nacional. El documento completo de la guía se encuentra disponible para ustedes en la página web de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y voy a centrar mi presentación en la parte puramente de las recomendaciones generadas por el grupo luego del análisis de la información disponible. Para todos es conocido la alta prevalencia del síndrome de intestino irritable y la multiplicidad de enfoques diagnósticos, lo cual genera caos tanto en el diagnóstico como en el manejo de esta enfermedad. Luego de una búsqueda muy completa, no se encontró una guía que pudiera ser adoptada por la Asociación Colombiana de Gastroenterología y eso nos llevó a la tarea de desarrollar una nueva con la mejor evidencia disponible. ¿Cuáles fueron las preguntas que nos hicimos y que posteriormente desarrollamos en la guía? La primera, ¿cuáles son los signos y síntomas que hacen sospechar la presencia de síndrome de intestino irritable en la población adulta? Esta es una guía aplicable exclusivamente a adultos, no a niños. ¿Cuál es la exactitud de los diferentes criterios utilizados para hacer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable en este tipo de población? ¿Cuál es la utilidad de realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico del síndrome en población adulta? ¿Cuál es la exactitud diagnóstica de los métodos para clínicos utilizados? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que obligan al médico a descartar la presencia de patología orgánica importante? ¿Y cuáles son los signos y síntomas que en un paciente que hagan sugerir síndrome de intestino irritable nos obligan a estudios complementarios? La parte final de la guía está destinada a responder las dos últimas preguntas. ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más efectivas y seguras para el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable? ¿Y cuáles son las intervenciones no farmacológicas más efectivas en este tipo de pacientes? La primera pregunta. ¿Cuáles son los signos y síntomas que hacen sospechar la presencia de síndrome de intestino irritable en población adulta? El grupo encontró que hay que sospechar síndrome de intestino irritable en pacientes que tengan los síntomas clásicos descritos para esta entidad. Dolor o distensión abdominal recurrente, que este malestar, esta molestia se asocia a cambios en la frecuencia de la deposición con una sensación de evacuación incompleta o una mejoría del dolor con la evacuación. Esta, que es la primera recomendación, tiene una calidad de evidencia muy baja, pero sin embargo, consideramos que es un punto de muy buena práctica sólo cuando utilizamos los síntomas en paralelo, en forma simultánea, y hay ausencia de las manifestaciones orgánicas o los llamados signos o banderas rojas que hagan sospechar otro tipo de entidad. La pregunta segunda, ¿cuál es la exactitud de los diferentes criterios utilizados para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable en los adultos? Hay una muy fuerte recomendación a favor, la número 2, y es la utilización de los criterios de ROMA 3. Cuando se realizó el trabajo de esta guía, no había salido, todavía no estaban publicados los criterios de ROMA 4, por lo tanto, todas las recomendaciones dentro de esta guía están centradas en los criterios de ROMA 3. La existencia de nuevos criterios no invalida ninguna de las recomendaciones. Estos criterios de ROMA 3 son muy útiles entonces en pacientes con síntomas gastrointestinales recurrentes y ausencia de síntomas de alarma. La calidad de esta evidencia es sólida de 3 sobre 4. La pregunta 3, ¿cuál es la utilidad de realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico del síndrome de intestino irritable en población adulta? La recomendación es sólida en contra. No se recomienda el uso rutinario de paraclínicos, de imágenes diagnósticas o de otras ayudas en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable. La calidad de la evidencia es muy baja, pero la recomendación es muy fuerte en contra de la utilización de pruebas diagnósticas adicionales. Especialmente, no se recomienda el uso de la prueba de aliento para establecer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. La pregunta 4, ¿cuál es la exactitud diagnóstica de los paraclínicos utilizados para descartar la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable? Tradicionalmente, se hace énfasis en la literatura en estar seguro el médico y el paciente de que no se tiene enfermedad inflamatoria intestinal que pudiera estar semejando la presencia del síndrome. Las recomendaciones siguientes lo que buscan es poner en evidencia qué tan sólida es a favor o en contra y qué tan buena o mala práctica clínica hacemos cuando buscamos indicadores séricos o de otra naturaleza en enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable. El grupo considera que el uso de la calprotectina fecal o de la lactoferrina fecal son muy útiles cuando se debe descartar racionalmente la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes que simultáneamente tengan síntomas que sugieran el síndrome de intestino irritable. La evidencia es muy fuerte a favor. Ahora, desde el punto de vista de práctica clínica, la calprotectina o la lactoferrina se deben realizar en pacientes con síndrome de intestino irritable de predomino de diarrea que no mejoren luego de 12 semanas de tratamiento habitual. Cuál elegir dependerá de la disponibilidad local y de los costos dado que su rendimiento operativo es similar. Si los pacientes con síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable que no mejoren después de 6 a 12 semanas de tratamiento y tengan calprotectina o lactoferrina negativa, en esos pacientes es obligatorio sospechar otras entidades clínicas como mala absorción de salmiliares, insuficiencia pancreática exocrina o enfermedad celíaca. La pregunta número 5. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que obligan a descartar la presencia de patología orgánica en pacientes con signos y síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable? Hay, o la recomendación de nuestro grupo es realizar estudios complementarios de acuerdo al síntoma clínico predominante en un paciente con presencia de signos y síntomas de alarma. La calidad de la evidencia es muy baja pero es una muy buena práctica clínica si se tiene en cuenta los siguientes signos y síntomas que son los llamados signos rojos o signos de alarma o banderas de alarma en pacientes con síndrome de intestino irritable. El primero de ellos, pérdida de peso no intencional. El tener alteraciones bioquímicas en las mediciones de laboratorio habituales rutinarias. Los pacientes con síndrome de intestino irritable no deben presentar fiebre. Y el inicio del estreñimiento no debe ser muy reciente. Igualmente es un síntoma o un signo de alarma muy importante que se tengan antecedentes de cáncer colorectal o antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o que el médico en el examen físico palpe una masa abdominal o que el paciente tenga diarrea. La pregunta 6, digamos, las preguntas a continuación son el corazón de la guía. ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más efectivas y seguras para el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable? Esta pregunta y las recomendaciones posteriores tienen la indicación de cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer en este tipo de pacientes. Para fines metodológicos se han separado las intervenciones farmacológicas de acuerdo al síntoma predominante. Si lo que predomina es dolor, hay recomendaciones muy fuertes a favor. Como por ejemplo, el aceite elemental de menta con cubierta entérica es muy útil para disminuir el dolor abdominal en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Sin embargo, la calidad de la evidencia es baja. Hay recomendación fuerte a favor igual para el uso de bromuro de otilonio con el fin de incrementar la frecuencia de la mejoría global de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable. La calidad de la evidencia es un poco mejor que la que existe para el aceite elemental de menta. Igualmente, se recomienda el uso de bromuro de pinaverio para disminuir el dolor abdominal en pacientes con síndrome de intestino irritable. La calidad de la evidencia es similar a la del bromuro de otilonio. Para la trimebutina, el uso estaría indicado para mejorar el dolor abdominal en pacientes con síndrome de intestino irritable con una calidad de evidencia similar al bromuro de otilonio y al bromuro de pinaverio. La meberina está indicada con una evidencia muy débil para el tratamiento del dolor en pacientes con síndrome de intestino irritable. La mezcla de simetropio y diclozimina parece disminuir el dolor abdominal en pacientes con síndrome de intestino irritable, pero su calidad es muy débil a favor. Como recomendación de buena práctica clínica, no se debe prescribir butilbromuro de iosina para el manejo del dolor. Este medicamento tan popular y tan formulado por médicos y autoprescrito por pacientes tiene efectos adversos anticolinérgicos y ningún estudio ha demostrado eficacia en el manejo del síndrome de intestino irritable. Cuando hay dolor, el uso de antidepresivos en pacientes mayores de 18 años con síndrome de intestino irritable, la evidencia es muy débil a favor y no debe ser una medida que sea utilizada habitualmente en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con los probióticos, los prebióticos y los simbióticos en este síndrome? Hay una gran variedad de cepas y presentaciones comerciales sin que ninguna soporte el uso específico para el síndrome de intestino irritable. No se recomienda el uso de probióticos ni simbióticos para el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable. El siguiente síntoma predominante es la diarrea. En estos pacientes, el primer grupo de medicamentos a utilizar son los medicamentos antimotilidad. Ninguno de ellos tiene una evidencia clínica fuerte a favor. Todos tienen evidencia débil. Dentro de ellos está el uso de loperamida o el uso de loperamida, la misma, en diarrea recurrente en pacientes con síndrome de intestino irritable o el uso de difenoxilato para el episodio agudo de diarrea en pacientes con síndrome de intestino irritable. Los tres medicamentos tienen una calidad de evidencia muy baja, pero pueden ser utilizados en pacientes puntuales del síndrome con predominio de diarrea. Recientemente, el manejo de la diarrea y de la distensión del llamado bloating ha tenido un fenómeno muy interesante y es la aparición de antibióticos no absorbibles. El principal ejemplo de ellos es la rifaximina, en el cual hay una muy fuerte evidencia a favor. ¿Cuál es la recomendación? Usemos rifaximina para mejorar la distensión abdominal y la diarrea en pacientes con síndrome de intestino irritable. La calidad de la evidencia es muy buena. Es de las más altas que hay para fármacos que ayuden al manejo del síndrome de intestino irritable. Un grupo de medicamentos que surgió con mucha fuerza farmacológica y metodológica en la década pasada fueron los medicamentos que actúan sobre los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Ya fueran agonistas o antagonistas en el manejo de pacientes con síndrome de intestino irritable de predominio de diarrea o síndrome de intestino irritable de predominio de estreñimiento. La calidad de la evidencia es relativamente baja, pero la recomendación es muy fuerte a favor. Se recomienda el uso de medicamentos antagonistas, el principal de ellos el alocetrón, en el tratamiento de diarrea refractaria en mujeres con síndrome de intestino irritable. Igual sucede con una ausencia de evidencia para el uso de medicamentos con acción mixta, 5H3 y agonistas 5HT4, que sean los principales ejemplos, la cisaprida o la renseprida en pacientes con síndrome de intestino irritable. El punto de buena práctica radica en esta recomendación en el sentido de restringir el uso de medicamentos antagonistas, el alocetrón, a mujeres con síndrome de intestino irritable y diarrea severa refractaria, pero recordando que para su prescripción se debe diligenciar con sentimiento informado especial, dada la posibilidad de aparición de eventos adversos que en ocasiones pueden ser mortales. El uso de ondacetrón en el tratamiento de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, la calidad de la evidencia es moderada y puede ser una alternativa farmacológica. El ramocetrón, un medicamento de la misma familia, todavía no muy popular, no muy diseminado su uso, es útil en el tratamiento de síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea en hombres y la calidad de la evidencia es moderada, pero es buena a favor de su uso. Si lo que predomina es el estreñimiento, hay evidencia débil a favor para el uso de laxantes de tipo bisacodilo o picosulfato y la evidencia tiene una calidad muy baja. Y desde el punto de vista de la práctica clínica habitual, siempre hay que descartar patología orgánica de reciente aparición en pacientes con síndrome de intestino irritable cuyos síntomas eran previamente estables y que desarrollan estreñimiento agudo. En estreñimiento recurrente, tales medicamentos no tienen eficacia. Evidencia fuerte a favor, pero baja la calidad de esa evidencia sobre el uso de laxantes osmóticos como el polietilenglicol en el mantenimiento, en el tratamiento de mantenimiento de pacientes con síndrome de intestino irritable que cursen con estreñimiento. Hay una evidencia muy fuerte a favor, pero con una calidad de esa evidencia baja sobre el uso de linaclotide para el tratamiento de pacientes que tengan diagnóstico de síndrome de intestino irritable de predomino de estreñimiento. Igualmente, el uso de lubiprostone muestra una evidencia un poco mejor que la anterior y muy fuerte a favor en pacientes con predominio de estreñimiento mayores de 18 años y que no hayan habitualmente resuelto con las medidas farmacológicas previamente prescritas. La pregunta 7. ¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas que son más efectivas y seguras para el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la relación médico-paciente como una actividad terapéutica no farmacológica? La recomendación es fuerte en el sentido de que una muy buena relación médico-paciente hace parte fundamental del tratamiento de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de síndrome de intestino irritable y que esa relación médico-paciente mejora dramáticamente los síntomas asociados a la enfermedad. Igualmente, se menciona con mucha frecuencia la dieta FUDMAP. La guía encuentra que hay una calidad de evidencia relativamente baja pero fuerte a favor de la implementación de este tipo de dietas y la adherencia del paciente a una dieta que sea baja en monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos fermentables y polioles, que son el corazón de esa sigla, FUDMAP, como parte del tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable que tengan dolor, distensión o diarrea. No es muy útil este tipo de dietas en pacientes en los cuales lo que predomine sea el estreñimiento. La evidencia sobre el uso de la fibra es débil a favor, pero sin embargo el grupo considera que el uso de fibra de tipo la que se encuentra en el salvado de trigo o la espágula tiene alguna utilidad en el manejo de pacientes con predominio de estreñimiento. Se considera que es un buen punto de práctica clínica que si a la cuarta semana de tratamiento con fibra el paciente no experimenta mejoría, habrá que ofrecerles alternativas terapéuticas diferentes con los medicamentos previamente mencionados en estreñimiento. La moxibustión, la evidencia es muy en contra, una calidad de evidencia muy baja, lo cual hace que el grupo recomiende que no se sugiere el uso de moxibustión solo o en combinación con acupuntura para el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable. El grupo considera luego de la revisión de la evidencia que no hay ninguna evidencia fuerte que soporte el uso de acupuntura en el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable. La evidencia es débil en contra, la calidad de la evidencia es baja, pero no consideramos que sea una alternativa útil en el manejo de este tipo de pacientes. Igual sucede con el uso de hipnoterapia para el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable. No hay tampoco ninguna evidencia sólida que soporte el uso de medicamentos homeopáticos en el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable. La calidad de la evidencia para su uso o no uso es muy débil. Finalizaremos la presentación de esta guía con este flujograma diagnóstico que consideramos que facilita el trabajo clínico diario. Dolor o malestar abdominal recurrente, al menos tres días al mes, durante los últimos tres meses, asociados a dos o más de los siguientes síntomas, es decir, los criterios de ROMA-3. Que estos síntomas mejoren con defecación o que en el inicio de las crisis haya una alteración en la frecuencia de las deposiciones o que hay un cambio en la forma de las heces de acuerdo a la escala de Bristos. Este es el corazón del flujograma diagnóstico de acuerdo a los criterios de ROMA-3. Si los síntomas se iniciaron antes de los 50 años y no hay señales de la alarma, el paciente tiene síndrome de intestino irritable. Si los síntomas se iniciaron después de los 50 años o hay síntomas de alarma, hay que descartar una enfermedad orgánica. Y para eso habrá que hacer exámenes endoscópicos o de imagen, los cuales deben ser completamente negativos para poder hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Recordar acá cuáles son las banderas rojas. Edad mayor de 50 años, síntomas nocturnos, diarrea refractaria, sangrado rectal, pérdida de peso, anemia, masa abdominal, síntomas severos que no cambien en el transcurso de la enfermedad, o la presencia de antecedentes de cáncer de colon o de historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal. Hecho el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, el flujograma se centra en el tratamiento del síndrome. Si el síndrome cursa con diarrea, en el cual las heces tienen que ser acuosas o ser clasificables como 5, 6 o 7 en la escala de Bristol, presentándose más del 25% de las veces y menos del 25% de heces dudas de la escala de Bristol, 1 o 2, Las opciones terapéuticas están aquí descritas. Rifaximina, Onda Cetrón, Ramos Cetrón, Antidepresivos Tricíclicos, Loperamida, Colestilamina, Colestipol, Colesebalam, Dieta, Foodmap, Baja. Si los pacientes son mujeres y tienen síntomas severos, a los Cetrón. Recordando que requiere consentimiento especial. Si estos pacientes no mejoran con estos medicamentos, o los síntomas persisten como severos, no fluctuantes o con pérdida de peso, hay que investigar patología orgánica. Y las principales patologías que se presentan en este grupo de pacientes son enfermedades pancreáticas, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal. El otro brazo del flujo grama está para los pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable con extrañimiento, cuyas características son inversas a las del grupo anterior. Y en esas pacientes se discute, pero utilizamos fibra, polietilenglicol, lubiprostone, linaclotin. Si por el contrario lo que hay son pacientes con alternancia de diarrea y estreñimiento, no hay una recomendación clara, dependiendo del síntoma predominante, en el momento en que veamos al paciente, optaremos por una posibilidad farmacológica o la otra. Si lo que predomina es dolor, los antiespasmódicos, dentro de los cuales está el aceite elemental de menta, el bromuro de otilonio, el bromuro de epinaverio, los antidepresivos tricíclicos, antidepresivos modernos como la cetralina, xilatoprán o trimebutina, podrían tener alguna utilidad. Si lo que predomina es la distensión, el bloating, la rifaximina y el bromuro de epinaverio serían la alternativa farmacológica. De esta forma, he presentado a ustedes, a nombre del grupo desarrollador de la guía, los aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta, las recomendaciones, las preguntas y las respuestas a esas preguntas. Como es la metodología de esta actividad de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, estaré dispuesto a resolver las dudas que se presenten. Muchas gracias. Asociación Colombiana de Gastroenterología, Asociación Colombiana de Gastroenterología,